Gracias compañeros, Alan Paul, Milagro Flores, a esta hora continuamos recorriendo la capital. Estamos desde la escuela Juan Guifarro, donde han traído a las personas afectadas por la lluvia del sector de la Betania. Como observan, hay varias familias que ya se encuentran acá, pues de esta manera, pues ya siendo parte de los damnificados del sector de este huracán, o mejor dicho, tormenta tropical ETA, como observan, ya hay varias personas que vamos a platicar con ellos fuera de cámara. Sin ningún problema, vamos a platicar con ustedes porque sabemos que necesitan ayuda y que en este momento muchas personas están pendientes de HCH para ver dónde se presentaron los problemas. Solamente aquí, ¿cuántas familias son las que están? Pues creo que aquí alrededor de unas 10 familias. ¿10 familias son las que han tenido que ser trasladadas hasta este sector luego de que ETA? ¿Son las que han estado en la aula? O sea, en las otras aulas está lleno también. ¿Y las que han sido una gran cantidad de personas las que han sido damnificadas? Sí, por los momentos sí. ¿Ustedes todas son del sector de la Betania? Sí, todas. Imagínense ustedes, ¿su casa prácticamente quedó cubierta por el agua? ¿Son las que viven en las riberas de este río? Sí, exacto. Hay unas que igual se las llevó, igual parte se llevó, y otras que están hasta la mitad, digamos, de agua. Ahorita es que más o menos ha bajado, pero no es la gran cantidad tampoco. ¿Cómo fueron esos momentos que ustedes vivieron cuando observaban que el río estaba ya ingresando a sus casas? Pues yo imagínense que me estaba embarazada, pues obviamente un caso muy delicado, porque uno a veces no puede hacer muchas cosas, excepto solo ver que los demás hagan cosas y eso, pero sí fue bien feo, la verdad. Bueno, me dice usted, ¿cuántos niños son más o menos los que hay acá en toda la escuela? ¿Usted podría calcular para que la gente, si trata de traerles algún tipo de ayuda, alguna ropita, pueda hacerlo? Pues creo que alrededor de unos 60, 70, suponiendo, a veces son más, porque solo en aquella aula hay una familia, y es bien extensa, es bastante grande, entonces la mayoría son niños. ¿Y usted en esta aula cuántos niños ha? Pues fíjese que creo que como unos 10, creo. 10 niños serían, ¿verdad? Más o menos los que se alcanza a observar. Calculándolo. Vamos a movernos hasta otra aula, así rapidito, Gerson, para mostrar todo lo que podamos, pues en relación a este suceso que ha dejado, pues, a estas personas sin su casa, sin su hogar. Señora, ¿usted también es del sector de la Betán? Bueno, tiene mucha pena. Miren acá, la gran cantidad de personas, de niños, hacinamiento, es lo malo, ¿verdad? Que tienen que habilitar más albergues en la capital. Deben de ser habilitados más albergues en la capital. No puede seguir pasando esto, como observan, hay una gran cantidad de personas que se encuentran adentro de esta aula de clases de este sector, y como observan también, bueno, sí, tremendo hacinamiento acá. Se necesita de manera urgente, de manera urgente que COPECO habilite más albergues. Autoridades de Sinajer, autoridades de COPECO, se necesita en este instante que se habiliten más albergues, porque van a observar en este instante otra aula de clases que se encuentra acá totalmente llena, ya no cabe la gente, no caben los niños, no puede ser posible. Todos son diferentes familias, ni siquiera son familias... ... ... ... ... Gracias.